Bueno, les quiero agradecer a todos por estar aquí, a toda la gente que me ha apoyado, que nos ha apoyado a nuestra relación, a la gente que apoya la alegría, a la gente que apoya la felicidad, a la gente que apoya la felicidad, quiero agradecer a mi familia, a mis amistades, a la familia de Rubén, a las amistades de Rubén. Hoy empezamos nuestra nueva vida, nuestra nueva etapa, y bendemos por la felicidad y el apoyo del 100% de la gente, y esperemos que nuestro futuro sea largo y eterno, y muchas gracias por venir. Sí, muy buenas noches, quiero decir gracias por venir y ser parte de este capítulo de mi vida, ah, nuestra vida, sorry, I have to get used to that, nuestra vida, porque antes no maté a los videos, ahora es nuestra vida. Y muchas gracias, y todos esos pinches malandines aquí de Rubén, no sé qué lo he citado. Y hay que decir que me siguen en el Twitter, en el Facebook y todo, ¿verdad? Caramba, me presenta ayer, además porque vivieron aquí la banda juezita, vivieron todos, solo, no, 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 pero sí mucho más, mucho más. Y, ah, yo lo he querido. Azum mis corazón, vájalo lo decimos al món, a'ayúrgaa, a'ahúrga, a'ahúrga, a'ahúrgaa, a'ahúrga, coches. Caltan, cu我們的 relationship, a'ahúrga gemelos, a'ahúrga, Sí, sí, sí. Pero en realidad están aquí con nosotros en su pensamiento y ya están mirando fotos y ya quisieran estar aquí, pero no se puede. Hay cosas que a veces son imposibles, pero ahora que van a formar esta familia, cada vez que nos lo van a visitar y los vamos a esperar con los granos abiertos allá. Voy a intentar un pedacito de una canción, que es especial para esto. A ver, ¿conterrío por favor que nos puedan dar un minuto ahí por favor para que escuches por favor? Primeramente Dios y tú enseguida, tenemos que sernos, si no, no es vida. Primeramente Dios, con la esperanza de que seas para mí y yo sea para ti toda la vida. Amor soñado, cuánto te quiero. Eres mi vida y eres mi vida y eres mi anhelo, primeramente Dios. Con la esperanza de que seas para mí y yo sea para ti toda la vida.